...de cristal, esa barrera invisible que impide a las mujeres, impide a los niveles, como lo ha hecho ella, no es fácil. Cedo la palabra a Rosaura Ruiz. Gracias, Rosaura. Muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a los invitados especiales, a Manuel y a Lelán. Gracias por escucharnos. Parafraseando a don Pablo González Casanova y a Adolfo Sánchez Vázquez, podemos decir que ser de izquierda es estar con un modelo de desarrollo que responda a los intereses y necesidades de las mayorías, ir en contra de un sistema que favorezca el egoísmo de una minoría y a los intereses ajenos, que ser de izquierda es tener una voluntad inquebrantable para realizar el proyecto de una sociedad más justa, solidaria, equitativa y libre. Cuando el año 2000 se adoptó a la igualdad de género como uno de los ocho objetivos de desarrollo del milenio, la dimensión de género en el ámbito educativo y en el científico tecnológico pasó de ser un tema secundario a uno central. Asimismo, cuando analizamos el estado en que se encuentra la educación, la investigación científica y el desarrollo tecnológico nacionales, tanto en términos generales como desde una perspectiva de género, se evidencian una multiplicidad de problemáticas que son tan apremiantes como ineludibles. En el ciclo del conocimiento y en el marco de un mundo cada vez más globalizado, un país que no produce conocimiento, que no invierte en educación, ciencia y desarrollo tecnológico propio, se vuelve un país dependiente, pone en riesgo su soberanía, se ve sometido a dictados y necesidades extranjeras y condena su desarrollo al fracaso. En este sentido, estoy convencida de que en la falta de atención a estas áreas estratégicas están las raíces de los más graves problemas nacionales. En México hay una necesidad urgente de reformar y fortalecer la educación pública en todos sus niveles, poniendo especial énfasis en reafirmar su carácter laico y en asegurar su universalidad, pues desde hace décadas las políticas en este ámbito nos han llevado a un escaso aumento de la cobertura de la educación media superior y de la educación superior, así como a un nulo avance de la calidad de la educación básica. Uno de los efectos terribles de esta situación es la enorme cantidad de jóvenes mexicanos que se encuentran segregados de la educación y del mundo laboral formal. Son más de 7 millones de jóvenes los que sobreviven en esta penosa e inseminatoria realidad. Por otro lado, tenemos que México invierte tan solo 0.3% del PIB en ciencia y tecnología, cuando según la ley respectiva debería de invertir mínimo el 1%. Como consecuencia, se ha reducido la productividad científica en relación al tamaño de la economía y el nuestro es uno de los países que presentan una escasa producción de patentes y una gran dependencia tecnológica consecuente con la anterior. Según datos de la OCDE, los estudiantes mexicanos que presentan la prueba de pizza, que son los de 15 años, tienen el más bajo nivel educativo entre los 30 miembros de esta organización y ocupan los últimos lugares también en México. Los jóvenes de 15 a 19 años que están matriculados en bachillerato son una cantidad mucho menor que en el resto de estos países. Lo mismo, ocupamos el lugar más bajo en cuanto al gasto por estudiante, desde primaria hasta el nivel superior y por supuesto en el porcentaje de graduados de doctorado. Todos estos datos evidencian la ausencia de una política educativa de investigación científica, de educación superior y de desarrollo tecnológico con visión de Estado. Pero ahora se nos están presentando varios proyectos valiosos y necesarios para nuestro país que se han dado a conocer recientemente desde distintos frentes de la izquierda mexicana y que vale la pena recordar. Destaco el compromiso de promover campañas y brigadas científico-culturales para fortalecer la cultura ciudadana mediante la difusión del conocimiento, así como el de alentar la formación científica en escuelas, barrios y centros de trabajo. También me parece fundamental la idea de combatir la falsa percepción de la ciencia como algo ajeno a la cultura, utilizando la divulgación científica para visibilizar la relación que guardan la ciencia y la tecnología con la vida cotidiana. Porque la importancia trascendental en la divulgación científica radica tanto en que aviva y promueve el pensamiento lógico, crítico y autónomo, como que es una de las mejores herramientas con las que contamos para combatir las supersticiones, la ignorancia, la manipulación mediática y el fanatismo. Como mujer de izquierda, feminista y científica, estoy convencida de que solo mediante la inversión en educación, en ciencia y desarrollo tecnológico, nuestro país podrá asegurar su futuro. Defender su soberanía, salir del rezago en el que se encuentra y lograr el progreso que lo impulse hacia estados sociales cada vez más equitativos, más democráticos, más justos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosaura, por las propuestas de hoy que nos has compartido y que viendan a nutrir.